Muchas gracias. Son la última divina y la última moneda que me quedan con tu lugar. Si no ganas tu cariño, te arrepiento de mi ganar, que nunca más la vida me permitirá ganar. Te confieso deslumbrado, que no esperaba la cosa, ya está en cielo mis cielos, pinceladas de Martín. Ya mi patio abandonado no soñaba con la rosa y se le hizo el milagro con la última de abril. Son la última y espero que me traigan la ternura, pensé que buscaba en tantas y que no pude encontrar. Ya no quiero un pasionito, me ha molido mi aventura, yo te quiero compañera para ayudarme a luchar. No me importa tu pasado, ni soy quien para juzgarte, porque anduve a los dos barcos con la rosa y yo también. A ver más hay un motivo para quererte y cuidarte, se olvida con mirarte, que no te han querido bien. Pues por eso que te dije, se lo pueden tocarme, con la última que llega pa' perfumar mi pintor. Y esa nota de rocío, que no te deja mirarte, me están diciendo las claras penales en tu corazón. Bueno, si la mala suerte me acomoda el cachetazo, aunque siempre está amagando para hacerme fracasar. No podré sobreponerme a ese último fracaso, que yo seré con un grito, muerto al pie de su pasado. No me importa tu pasado, ni soy quien para juzgarte, porque anduve a los dos barcos con la rosa y yo también. A ver más hay un poquito para quererte y cuidarte, se olvida con mirarte, que no te han querido bien. ¡Bien! ¡Bien!